Diversos productos tradicionales de la Purísima Concepción de María fueron expuestos este fin de semana en el Parque Nacional de Ferias de la Economía Familiar, donde en un ambiente mariano los artesanos y dulceros se mostraron entusiasmados de poder participar en este tipo de ferias. Ha ido excelente, ¿verdad? Los pequeños negocios con esta feria de la gritería, dulces tradicionales, donde se están vendiendo artesanías tradicionales de la Purísima, dulces tradicionales. Los productos que traigo a ofrecer son maromero, matraca, canasta, maraca, matraca ya le dije, abaniquito. Las personas que no pudieron asistir este fin de semana a la feria pueden visitar Masaya y escoger entre la gran variedad de talleres y dulcerías existentes.